realmente cuando fue la verdadera independencia de colombia el 20 de julio de 1810 el 7 de agosto de 1819 o fue el 10 de octubre de 1821 hola yo soy willy varela y le doy la bienvenida a un nuevo vídeo del parloteo del heraldo donde queda la región caribe en la celebración del bicentenario de este año del gobierno nacional esa es la controversia de la que vamos a hablar en este vídeo historiadores y otros intelectuales costeños dicen que estamos ante una nueva manifestación de una historia centralista que ignora el papel fundamental que jugó el caribe en la independencia y al parecer las cifras lo confirman veamos de las 21 celebraciones programadas por el gobierno nacional para conmemorar el bicentenario hay cinco en boyacá cuatro en bogotá tres en cundinamarca y dos en santander entre otras y una sola en el caribe en san andrés tengamos en cuenta que la bandera colombiana se hizo por primera vez en el único territorio costeño de esa lista el 23 de junio de 1822 la conmemoración viene además con una inversión de 3.6 billones de pesos en obras de alto impacto que bajo el nombre de pacto bicentenario incluye la construcción de siete corredores viales para conectar los departamentos de arauca casanare boyacá santander y cundinamarca que hicieron parte de la ruta libertadora para los expertos costeños la independencia sólo puede explicarse como un proceso largo y complejo en el que también participaron territorios como cartagena montpós ciénaga y atlántico ojo a este dato porque además aseguran que la independencia definitiva tuvo lugar el 10 de octubre de 1821 cuando los últimos españoles abandonaron cartagena tras una cruel y sangrienta batalla a juicio de los historiadores esta ausencia del caribe en la celebración este año del bicentenario se une a una discusión más profunda y centralista su argumento es que las fiestas nacionales del 20 de julio de 1810 y del 7 de agosto de 1819 fueron instituidas desde el centro del país a pesar de que la primera no consistió en una declaración absoluta de independencia a diferencia de las de montpós el 6 de agosto de 1810 y la de cartagena el 11 de noviembre de 1811 y la segunda no significó la independencia absoluta de los españoles quienes seguían dominando en la costa ahora veamos en detalle que dicen los expertos de acuerdo con el analista económico rodolfo zambrano este es el bicentenario de la batalla de boyacá que es la de la independencia simplemente de bucaramanga boyacá y los llanos y con ocasión de eso se levantaron 3 billones pero ahí no vino la independencia porque por ejemplo cartagena puso más muertos por eso bolívar no puede estar excluido de las inversiones el economista y sociólogo adolfo meisel y también rector de la universidad del norte asegura que la fecha importante para el caribe es 1821 y que hay que resaltar que el país no quedó en libertad absoluta ese año jorge villalón profesor de la universidad del norte y miembro de la academia de historiadores de barranquilla advierte que se habla del 20 de julio de 1810 como la fecha de independencia porque los primeros libros de historia se hicieron en bogotá y el 20 de julio lo que conmemoramos es el comienzo del proceso que iba a conducir a la independencia pero todavía no se les ocurría separarse por su parte el historiador y docente de la universidad del atlántico alejandro blanco zúñiga opina que no se debería hablar de independencia sino de independencias ya que no hubo independencia absoluta dado que se firmaron actas en diferentes partes del país blanco señala que incluso antes de cartagena mompos ya había declarado su independencia a los monarcas españoles el 6 de agosto de 1810 sarita bello directora del museo bolivariano de arte contemporáneo asegura que con el bicentenario se está repitiendo lo que se ha dicho muchas veces no se tiene en cuenta a la costa y que son iguales de importantes cartagena santa marta y mompos como las ciudades del interior del país que tuvieron que ver con el bicentenario al igual que esta casa editorial a través de la selfie del director creo que ha llegado el momento de hacer una revisión profunda de la historia oficial del país que sea incluyente con todas las regiones y sobre todo que reconozca el papel fundamental que jugó el caribe colombiano en el largo y azaroso proceso de la independencia de esta manera el marco de la conmemoración de los 200 años de la batalla de boyacá pone sobre la mesa otra batalla la que vienen dando desde el caribe historiadores investigadores escritores y economistas la reivindicación de fechas hechos y hazañas que ocurrieron en la región y que tienen igual o incluso mayor importancia que los hitos de los días patrios instituidos desde el centro del país sobre este tema podemos quedarnos aquí hablando durante horas más bien los invito a que visiten nuestra página web www.elheraldo.seo para que se enteren de todos los detalles de esta controversia que entre otras cosas Efraín Cepeda el nuevo presidente de la comisión de ordenamiento territorial del senado aseguró que abrirá un debate en el congreso y está aquí este vídeo del parloteo del heraldo si te gustó este vídeo te invito a que pinches en el botón de suscribir para que no te pierdas todo el contenido que el heraldo tiene para ti además síguenos en redes sociales en facebook aparecemos como el heraldo barranquilla y en twitter e instagram como arroba el heraldo seo yo soy willy varela hasta la próxima